Amigos, para demostrar la cultura del pueblo tulueño, el respeto por el fútbol y por los deportistas y además para garantizar un adecuado plan de evacuación en caso de emergencia, vamos a retirar las mallas del estadio, así podrá vivir sin barreras el espectáculo del fútbol. Apoyamos decididamente la iniciativa del señor alcalde de tumbar las mallas del estadio 12 de octubre, demostremos que somos capaces de tener cultura ciudadana, demostremos que respetamos a nuestros jugadores, demostremos que somos una ciudad civilizada, vamos que vamos cortuloa. Como hinchas del equipo corazón nos comprometemos a no ingresar por ningún motivo a la cancha y ser ejemplo de cultura en Colombia, tu compromiso debe ser el mismo, el fútbol sin mallas es mejor.